El día de hoy 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 Bueno, porque es el décimo disco Y de corazón Todos hacemos de corazón, ¿no? Pero Este lo requiere más, supongo Porque es como un extra aniversario, ¿no? Digámoslo así O sea, cumplí diez años de música Diez años Parece que fue ayer la primera vez Que estuvimos aquí contigo, ¿no? Sí Todo comenzó en San Cristóbal de Los Ángeles Una barriada de las afueras de Madrid Donde tres amigos luchaban por sobrevivir Ángeles trabajaba en una imprenta Diony hacía portes con su furgoneta Y Miguel Ángel soñaba con sus teclados Pero todos tenían una afición en común La música Por ello, en cuanto tenían algo de tiempo libre Se reunían para tocar, cantar y bailar Hasta aquí todo parece un argumento de un sueño Pero todo sueño se convierte en realidad La realidad de Camela Reunieron 200.000 pesetas Con ellas grabaron su primer álbum Éxito rotundo para este disco Lágrimas de amor Sorprendidos por el éxito alcanzado Nuestros chicos lanzan en 1995 Su segundo trabajo Sueños inalcanzables Manteniéndose durante 30 semanas Entre los 50 discos más vendidos En 1996 Con más de 120 conciertos en sus espaldas Comenzaron a hacer sus apariciones En la televisión y en la radio Camela se hacía un hueco Importante en el mundo musical de nuestro país Yo todos los días te veo pasar Tras sueños inalcanzables Llegaron más éxitos Corazón indomable Niña enamorada En el año 1999 Nuestros chicos firman por la compañía EMI Sacan Simplemente Amor Un disco diferente Cuidando al máximo los detalles Más conciertos Más giras Más fans En fin Camela se estaba convirtiendo En la revolución musical De esa década en nuestro país Ha enamorado mi corazón 400.000 copias vendieron De amor.com En el año 2003 Por siempre tú y yo Uno de los discos más importantes E interesantes para Camela Nunca debí enamorarme Ahora llegan a Dial tal cual Para presentarnos su décimo disco Diez de corazón Álbum con el que Camela Da las gracias A cada uno de sus fans Por haber estado ahí Desde el principio Queda atrás El principio Porque dicho así Parece que Que todo ha pasado rápidamente Queda muy atrás ¿Cómo veis esos comienzos? Hombre Ahora cuando hemos escuchado todo esto La verdad que nos ha llevado El tiempo atrás Y sí que te recuerdas mucho Pero que Es que ha pasado muy rápido Casi no nos hemos enterado Parece mentira que Hayan pasado diez años ¿Cuántos millones de discos lleváis vendidos? En total unos cinco Cinco millones Cinco millones de discos ¡Pela, eh! Bueno, vamos Ellos están aquí sobre todo Para que con ellos Hagáis lo que queráis Vamos a Invitarles a nuestros amigos A A hablar A través del teléfono 905 11 10 10 Pero sobre todo queremos escuchar Más temas de este disco Por ejemplo Ese tema que se llama De corazón ¿Qué nos podéis contar de él? Bueno, es un tema Compuesto por mi hijo Por Rubén Y bueno, es una canción Pues de Las típicas nuestras Del desamor, ¿no? De la desconfianza Que algunas parejas sienten Por unas y otras, ¿no? Y bueno, pues es Lo típico Rafa Bueno, de corazón Camela De corazón Camela Como siempre Como todo lo que hacen Bueno, yo Me debo Me debato Antes de entregaros A vuestros fans En haceros Esta pregunta comprometida Que como amigo No os haría Pero como profesional Si debo haceros ¿Qué hay de los rumores De separación de Camela? ¿Otra vez? Falso ¿Otra vez? ¿Todavía siguen? No, no No De ningún rumón Vamos Ya sé que hay rumores Como siempre Pero Para nada se ha hablado De separarnos Ni nada de eso Bueno Parece ser que Vuestros fans Están un poco inquietos Porque A Miguel Ángel Habéis dejado ahí como No, no Que antes Él componía las canciones Y ahora No, a mí no me ha dejado Nadie Atrás Además Ellos han sacado las canciones Es un discazo Porque es un disco Y yo lo aprecio mucho Yo a ellos Les tengo mucho cariño Y No pasa nada Absolutamente No ha habido nada Ni nada Lo que pasa que bueno Son Regañinas Que nosotros tenemos Pero que no Cositas de discusión Como cualquier grupo Como Siempre pasa Pero no O sea que podéis asegurar A vuestros fans Que Camela Van a seguir siendo trío Si la discográfica nos quiere Si la discográfica quiere Durante 10 años más Durante 10 años más Y 20 O sea vais a llegar Al 20 de corazones Lo esperamos Si Dios quiere Eso Vale Esa pregunta era Hace 10 años ¿Quién nos diría Que volveríamos a estar aquí contigo? Era obligada Perdonarme Si he sido demasiado No, no pasa nada No es normal Yo me alegro que lo preguntes Porque todo el mundo En el chat Que pone cada barbaridad Que no Que se Queremos de decir De aquí Que no pasa absolutamente nada Sacamos los discos Lo que pasa Que ellos también tienen derecho A sacar canciones tan bonitas Como esta Porque Ángeles A toda España Bueno No sé Ha gustado muchísimo Igual que Dion Y su hijo Y todo Entonces No hay ningún problema Porque yo he sacado mucho Se han sido muchos años Estoy sacando para más gente Lo que pasa es que la música Es muy difícil Aunque esté en este mundo Y cuesta las canciones Porque las reconozcan Y que gusten Pero bueno Hay canciones muy bonitas por ahí Que tengo dadas Y no se nota absolutamente nada Porque son canciones Que a mí me han sorprendido Y Yo absolutamente No pasa absolutamente nada De aquí lo decimos Que no hay ningún problema Y supongo que después de 10 años También es lógico Que haya pequeños roces Que vais solucionando Y que sobre Pero cosillas que Por encima de todo Que soy profesional Como el mejor es matrimonio Claro Además los que se quieren Son los que nos discuten Lo que pasa que bueno Yo soy muy cabezón Tienes cabezón Ella está en el medio Y bueno Son cosillas que no tienen importancia Bueno pues aclarado eso Vamos a dar paso A vuestros A vuestros fans Silvia de Ciudad Real Hola Silvia Hola buenos días Aquí tienes a camela Bueno no me lo creo Vamos ¿Me escucho lo mismo? Silvia Hola No tranquila buenos días Hola buenos días ¿Puedo creer lo que hay ahora mismo Tres arrabios en mi casa? ¿Escuchando lo mismo? ¿Tres? Tres ¿Y quién grita por ahí? Mi abuela dice mi prima Que bueno esto es un lío A ver Silvia Pregúntale lo que quieras ¿Qué tal estáis? Muy bien ¿Y tú? Bueno sobre todo enhorabuena Por estos 10 años Gracias Y bueno Genial vamos No cambiéis sobre todo eso No cambiéis Y seguid como estáis Hombre si después de 10 años No hemos cambiado Tú no te preocupes por eso Que estoy seguro que no Tú sabes Silvia Que yo he cambiado Durante estos 10 años Sí Tú sabes que yo antes Era rubio alto Con los ojos azules Sí, sí Y ahora soy morenito Bajito Recordete Con los ojos marrones Pero voy a mejor ¿O no es verdad? Bueno mejor Oye por cierto Que veo que eres de Ciudad Real ¿No? Sí de Ciudad Real Allí en el 97 fuiste a la Solana Sí no Pero es que hace un mes Estuve yo en Ciudad Real No un mes Tres semanas Estuve viviendo allí al arrebato Que estuve actuando allí por carnavales Sí, sí Y bueno El hecho es que la gente por allí Por Ciudad Real me conoció Y bueno Que el cariño que me dieron por ahí Que bueno Que de aquí les mando un beso a todos Sí, yo beso bien de la Solana En el 97 Y bueno Me lo pasé Que era fónica Silvia un beso fuerte Vale, gracias Hasta luego guapa Igualmente Hasta luego Vamos a dejar a más amigos Que quieren hablar con Camela Por ejemplo Rafa de Málaga Tocayo Dile lo que quieras Buenas Hola Rafa ¿Qué tal? Hola Rafa ¿Qué tal? ¿Me conoceréis? Sí hombre Pues nada Para felicitar Que las canciones que se están escuchando Vaya son preciosas Como siempre Y que nada Que saben que por aquí Por Málaga Tienen bastantes fans Incondicionales Lo sabemos Muchas gracias Rafa Oye ¿Tú qué tal estás? Yo muy bien Bien No, que no tenía contacto contigo No te has dejado ver por ahí Por la página Y nada Mira que le preguntaba yo a Rubén Por ti y eso Pero vamos Que no te dejas caer Sí Sí que me dejó ver mucho por ahí Por el foro No No, no Llevamos mucho tiempo No, vamos Eso me dijo mi Rubén Llevamos mucho tiempo Tú si no estás por allí Con eso de que vas a enfermero Médico Yo no sé lo que va Los tenéis Yo tenía ido con los estudios Pero vaya que bien Bien Bueno, cuando nos pongamos malitos Te llamaremos Sí, a ver que me da Rafa, Málaga, gracias Venga Un abrazo a todos Un beso Tenéis a vuestros fans todos localizados, ¿no? Sabéis quiénes son Aparte de eso de que como Es que son 10 años ya conociéndolos también, Rafa Ya no es que sean fans Ya son amigos, ¿no? Ya son como muchos casi de la familia Muy conocidos Y realmente pues tenemos un vínculo muy allegado con muchos de ellos Otra pregunta comprometida ¿Qué ha pasado con el dúo de Andy y Lucas? Que me tienen vuestros fans locos ¿Qué ha pasado ahí? Contamos la verdad La verdad Venga, vamos a contar la verdad Nosotros somos... Siempre nos gusta contar la verdad No podemos mentir Bueno, nosotros No sé, nos ocurrió cantar con Andy y Lucas Porque nos parecía buena idea, ¿no? Y como nunca habíamos colaborado con nadie Pues se lo pedimos Entonces pues ellos encantado La compañía También Todo muy bien De hecho estuvieron en el estudio Grabamos con ellos Grabamos el vídeo de Máquinoff Que sale en el disco Con los fans Fan de ellos Fan nuestros Y todo fabuloso Y ya nos llaman Estamos mezclando el tema Y llaman de la compañía que... Pues que no De la compañía de Andy y Lucas Sí Que no daban los permisos para... Señor Rafa, lo que ocurre que es que... Que no pegaban con Camela O algo así, dijeron Y es una cosa que... No sé Si cantaron con los pecos también Camela somos del mismo barrio, ¿eh? El año pasado tuvimos mucha promoción también, ¿no? Y coincidimos con Andy y Lucas, ¿no? Los chicos pues estaban despegando Por hecho, Rubén, mi hijo, ¿no? Pues son... Pues se hizo muy fan de ellos, ¿no? Entonces hay una canción Que es el tema Amigos En la cual, bueno Pues de la amistad que cogimos con ellos Le propusimos Que colaboraran con nosotros, ¿no? Si les gustaría Ellos, date cuenta Que hace 10 años Tenían 10, 11 años Porque son 20, 21 años, creo Vamos a hablar luego con Andy y Lucas, ¿eh? Ah, sí Muy bien Vamos a hablar con ellos Y bueno Y... Y bueno Se le propuso El hacer el... Este tema Ellos encantados Se entregaron en cuerpo y arma De verdad Que los chicos, desde luego Que encantadores Vamos a entrar Se quedaron decepcionados, o sea Y bueno A la hora de que, bueno Venieron aquí al estudio Grabaron, se hizo el tema Y a la hora de que, bueno Cuando se estaba mezclando Pues su director Oscar López Dijo que... Que sudaba aquello Carlos López O Carlos López Que le sudaba aquello Que decía que no daba los permisos Y ahí nos quedemos Bueno Suele pasar, ¿eh? Suele pasar No es la primera vez que pasa Ya, pero nosotros La primera vez Amón La primera vez que van a colaborar con nosotros La primera vez que nos pasa Pues fíjate que experiencia tenemos Suele pasar que Hay artistas que se entregan Cuerpo y alma Luego se buscó Gráfica y dice Pues eso no tenía que ser Sin rap En fin Esta es la canción Sin Andy y Lucas Por tanto Amigos Pero bueno, pero están Están nuestros fans Nuestros amigos De siempre Realmente, oye Eso ha sido lo que nos ha valido Para sacar este tema adelante Desde luego Vaya Y bien bonito que ha quedado, ¿eh? Camela 10 de corazón Hoy están con nosotros Como nuestros amigos Están pendientes del chat Está ahí Hoy el chat no está muy católico, ¿eh? Porque están revisando Se cae un poquito Está saturado, Rafa Está saturado Pero aquí está Aquí lo estamos viendo Están Cibeles Están Sarita Yagi Vamos a hacer una cosa Os dejamos unos minutos Solo unos minutos Con los chatines ¿Vean? No sé si vais a poder llegar a escribir Pero por lo menos que veáis Lo que ellos os quieran decir ¿Vean? Y enseguida lo comentamos ¿Vale? Camela En nuestro chat www.cadenadial.com Sala de dial tal cual Camela Que están en nuestro chat www.cadenadial.com Bueno, pues Ahora nos contarán Ahora nos contarán Rafa, Camela Han entrado con fuerza En la lista de los singles Más vendidos El otro día además Lleva a una tienda de discos Y fui a ver Cómo estaban los singles Y me di cuenta Que de Camela ya no había Y le pregunté al tipo Digo, ¿dónde están los discos de Camela? El single Dice que ya no están Han entrado al número 7 En la lista de maxi singles De nuestro país Dentro de dos semanas Dos sábados Sabremos que que puesto Entra 10 de corazón El nuevo trabajo de Camela Bueno ¿Qué sale el lunes? El lunes a la venta Cuando zarpa el amor Es el éxito para Camela Hoy están con nosotros ¿Qué tal en el chat? Muy bien, muy bien Aquí estoy viendo Mucha gente hasta de Chile Mandamos un saludo de aquí A la gente de Chile Sois chatines vosotros también Sí, de vez en cuando A Sarilla que está por aquí A Cristian, Cibeles A todos Es que si te nombramos a todos A Tati y a todos Gracias por los piropos Que me tiráis todos ¿Y Tioni también? ¿También es chateador o no? No, Rubén y Crípto O sea, tú no chateas nada Yo que sé Habrá aquí Yo que sé 55 personas Vamos a poner Pero yo te puedo asegurar Que Crípto y Rubén Pero digo que si tú chateas Tioni Yo no Tú no chateas nada El cacharro No, de vez en cuando Cuando se ponen los niños Ahí en casa Dale que te pego Yo Están con Tati Están con alguno Chateo Y yo no Yo realmente Con los niños De vez en cuando Se ponen pues ahí Con Sarita Con Tati Con Toño Con yo que sé Con toda la gente Bueno, tú prefieres el teléfono Así que vamos a saludar a las amigas Que venga Virginia, Madrid Hola Aquí tienes a Camela Bueno, bueno Estoy emocionadísima Es que no puedo tenérmelo ¿Qué tal? Bueno, aquí Mira Estoy desandito Que llegue el lunes ya Porque es que esto Ya no lo puedo aguantar más ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Bien, muy bien Mira, de verdad Quiero darle la enhorabuena Por esto Porque cada vez lo hacéis mejor Y es impresionante De verdad ¿De qué parte de Madrid eres? Pues de San Martín de la Vega Cerquita nuestra Ah, que cerquita Sí, cerquita nuestra Sí, sí Yo a María Clare La iba a visitar Su casa ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo es la casa de María Clare? A ver, cuéntanos Pues muy bonita Ah, pero ¿pasa adentro? No Esto está afuera Con tus perros No, es que hay algunas que han pasado Eso, sí ¿Tienes perros? Sí, tengo un pastor alemán Pues yo estaba allí Y la verdad es que cuando estuve Me tuviste que decir que me tranquilizaron Sí Me enamorarás Que te enseñe fotos Ah, sí Pues... Bueno, es que tienen un montón de fotos Tú no sabes Más que en imagen Porque cuando se invitaba un amigo Que sigáis así, de verdad Muchas gracias Un besito Venga, un besazo grande Hasta luego Gracias Vamos a Palma de Mallorca ahora Cibeles Hola ¡Hola! ¡Hombre, Cibeles! ¡Cibeles! ¿Qué pasa, tío? Te damos un minuto nada más, Cibeles Venga, sí Que miren a la cámara Que tiren un beso a todas las que estamos en el chat Y ya está Y muchos besos para todos, ¿vale? Muchos besos Es la presidenta del Club de Fan La primera que tuvimos, Cibeles Sí, es verdad Lo que pasa es que a mí me dio Andalucía Pues lo tengo que dejar Pero bueno, que nada Que yo sigo como llamando ahí todo eso Y nada Y que el día 20 Que a ver si podemos ir por ahí por Madrid, ¿vale? Vale, un besazo Un beso Adiós, guapo Adiós Adiós Sí, al palma, adiós 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 Esto se llama, querida amiga Otro de los temas de este nuevo disco de Camela Diez de corazón Esto se llama, querida amiga Hoy con Camela con nosotros En este casi décimo aniversario Que estamos Que estamos celebrando con ellos Diez años de Camela Bueno, y de premios igual, ¿no? Yo de cadena, diablo Dile a Paco, por favor, que nos vuelva a dar otro premio El año que viene, ¿no? Sí, pues lo que sea No, Rafa, la verdad que el premio Nosotros siempre hemos tenido el mejor premio de la música Que es el público Mira, mira cómo está el chat Ese es el mejor premio de la música Pero que después de tantos millones de discos vendidos Después de una carrera larga Que no es un fenómeno de... He marcado una beca Diez años Sí que los críticos, entre comillas Que siempre suelen huir de todo lo que sea popular Sí que deberían de daros un reconocimiento No sé si... Eso es lo lógico Eso supongo que es una espinita que tenéis clavada Eso es lo lógico De hecho, ya cada vez Los medios de comunicación se van dando cuenta De que ya es... Vamos, es que... Fíjate, hemos tenido que sembrar diez años Para que ya nos vayan dando ya ahora, ¿no? Pero de todas formas el mejor reconocimiento es Que es que son ellos O sea, y estar más tiempo en la música Porque es que... ¿Para qué quiere un premio cuando a lo mejor A la gente no le gusta lo que haces? Es que... Es absurdo, ¿no? Miguel Ángel Si tú me dices que los premios de la música que vienen ahora ¿A ti no te gustaría recibir un premio? Pues te digo... Que es como el reconocimiento de... Como reconocimiento a lo mejor de autor De todo lo que he hecho y tal A lo mejor sí Pero ahora mismo ya Si es que ya estamos curados de espanto Tenemos el culotelado Yo lo he dicho hace ya muchos años Y lo vuelvo a repetir otra vez Yo a no ser que sea, por ejemplo A J. Bayona Por esos maravillosos vídeos que nos dan, ¿no? Como mejor vídeo O a Daniel Moneta Por mejor producción Yo realmente... Yo no voy a poner ningún premio Ni amigo de la música, ni nada Hago lo mismo que Paul Newman Que cuando le quisieron dar un Oscar de reconocimiento No fue a por él Bueno, el de Díaz lo tenéis El premio de Díaz lo tenéis Siempre lo decimos, ¿eh? Bueno, te voy a decir la verdad O sea, no lo tenemos Se lo quedó el anterior Proyector De AR, ¿te acuerdas? La anterior compañía Eso, perdón Pues lo tiene él Así que no tienes que dar otro Vale, lo propondremos Para el año que viene Vamos a... Caray, cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Cuando está en buena compañía Por cierto, ¿cuándo te casas? Pa' mayo ¿Pa' mayo? Pa' mayorcita Ah No, me casaré, ya me casaré ¿Sí? Sí No te corre prisa de momento lo de casarme No, sí, me caso, me caso Me caso, ya os diré Vale Hay en este disco un tema sorprendente Que yo creo que va a sorprender a los fans Y es que hay dos temas, pero es el mismo Sí El para enamorarte Para olvidarte Para olvidarte que canta Dioni Y para olvidarte que canta Ángeles Son dos temas diferentes ¿Cómo es esta historia? Bueno, una vez, pues, llegó Rubén Que fue el primero que hizo la letra y melodía O sea, y melodía de Dioni, ¿no? Y me mandó la melodía Y yo tenía que hacer mi versión Porque él da su versión y yo la mía, ¿no? Sin que ya lo supiera Sin que yo supiera lo que él iba a decir Solo el estribillo Yo solo sabía que yo me iba con una maleta en un tren Y que la abandonaba Y tenía que decir por qué Y una mujer solo abandona a un hombre por dos cosas O porque la ha dejado de querer O O porque se siente engañada por otra mujer Hay divorcios porque alguno que otro ronca también, ¿eh? ¿Y al final cuál es la razón? Pues eso, que yo siempre por el desengaño Porque yo creo que es lo que al fin Es lo que más ocurre, ¿no? Por desgracia ¿Y él qué dice? ¿Él en su canción? No, ah No, de por qué se marcha, ¿no? Le pide una explicación que realmente me diga De por qué se marcha, ¿no? Y es que yo sabía que me estaba engañando Pero lo oculté para mí, ¿no? Lo oculté para mí Pensando en que iba a cambiar Hasta que vi que no cambiaba Entonces ya me cojo y me voy Además son dos versiones muy bonitas Porque están hechas solo con voz y piano Y bueno En la versión mía la toca Miguel Ángel Collado Y la versión de Ángeles, Marcos Raza, ¿no? Que han sido, bueno, pues los arreglistas, ¿no? Lo que han hecho los arreglos de todas Vamos, prácticamente de los dos últimos discos Hay un beso a Óscar Clavel Que es el que me está en el disco Que todos los músicos Ludovico, Elson, todos los que han colaborado El productor, Daniel Muneta A la gente del vídeo Desastre de Cine A Jota Bayón Todo el equipo Y a todos los fans Que sin ellos ninguno estaríamos juntos Como ahora, ¿no? Eso es poniendo la despedida, ¿no? No, que como ya vemos Que nos va quedando poco tiempo Pero lo vamos soltando Tenemos que aprovechar Porque ya ahora dentro de nada nos dice Y los créditos Avísate bien Que lo han enseñado Si es que ya Ya son muchos años, Rafa Que ha sido un placer teneros aquí Igualmente Igualmente Prometido que vais a seguir juntos Pase lo que pase Hombre, depende de lo que pase Claro Ha sido un placer teneros aquí, Camela Muchas gracias Mucho éxito con este disco Y besos para todo el mundo Para esta España